Música Hey que onda amigos de Youtube En esta ocasión pues soy el primero de habla hispana en subir el ya tan esperado Afterpatch Para poder modificar nuestros vehículos con llantas Venice, colores modeados, matrícula North Janton Sin necesidad de utilizar el RC Bandito, de acuerdo? Bien, el paso más importante es que nosotros tenemos que poner última ubicación en el búnker, de acuerdo? Si ustedes no tienen última ubicación en el búnker, bueno, se van a una sesión por invitación Ponen última ubicación en el búnker, dan modo creador, sesión por invitación y empiezan ahí a hacer su truco, bien? Esto es como un consejo, yo les recomiendo que pongan la accesibilidad cerrada Para esto se van a Start, GT Online, Opciones y Accesibilidad Cerrada Esto es para que la alerta nos salga a la primera Pues bien, la manera en la que yo hago este budeo siempre ha sido la misma Start, GT Online, Actividades, Jugar una actividad, Marcadas Y vamos a seleccionar la actividad que está marcada Es importante que la empiecen así, para que nos trae transporte al muelle Y del muelle movernos más rápido hacia nuestro Arena War Ok, como ven nos sale una alerta que dice que la actividad no se puede descargar porque contiene datos inválidos Esto es bueno, ya que aquí nos va a teletransportar al muelle Aquí bueno, simplemente nos vamos a nuestro Arena War Y yo como manía simplemente almaceno el vehículo que estaba en uso, que era mi moto Pues me registro como club de moteros Almaceno el vehículo, me quito el motero y ya me meto al Arena War Ok, una vez que estemos aquí en nuestro Arena War Lo que vamos a necesitar tener es una minivan Ustedes la pueden buscar en la calle De hecho, afuera del Arena War se puede encontrar O simplemente nos dirigimos a Venice Y compramos la camioneta, cuesta $30,000 Obviamente pues el vehículo que vamos a modificar y el vehículo con el cual vamos a modificar ese carro O sea, el vehículo que tengamos modeado o con el que queramos pasarle las mejoras a todos los demás vehículos Como siguiente paso vamos a necesitar tener un amigo Eso es de ley, ya que es como el método anterior Ahora bueno, el bailecito El bailecito es un paso muy, muy, muy importante Eso es para no ser unos amargados de primera Y pues bueno, aprovecho para agradecerle a Pekezara por haberme ayudado a grabar este video Desde aquí le mando un saludo Y les voy a estar dejando su canal en la descripción Ya que ella en un futuro, si es que quiere, subirá contenido de Fortnite Ok, ahora sí, haciendo a un lado todo eso Vamos a subir a la minivan Y vamos a dar flechita a la derecha, ¿de acuerdo? Para que nos meta al taller de la arena Una vez estando aquí Lo que vamos a hacer es bajar del vehículo Completamente Nos vamos a volver a subir Vamos a dar pausa Presionamos A Damos Back Y vamos a buscar en el minimapa la actividad que tenemos marcada Presionamos X para iniciar la actividad Una vez que ya estamos en esta alerta Vamos a empezar a spamear flechita a la derecha Mientras aceptamos la alerta Es decir, spameamos, spameamos, aceptamos Seguimos spameando un poquito Y dejamos que nos cargue la nube, ¿de acuerdo? Una vez que nos haga la alerta la vamos a aceptar Nos bajará de la nube Y le vamos a pedir a la persona que nos esté ayudando Que suba al vehículo con nosotros En el caso de Xbox El amigo que sube con nosotros al vehículo No tiene que hacer nada Simplemente quedarse ahí Para la gente de Play 4 El amigo que sube al vehículo Tiene que sacar el teléfono Y entrar a internet Nada más Ok, lo voy a repetir La gente de Xbox El amigo no hace nada La gente de Play El amigo tiene que sacar el teléfono Y entrar a internet Bien, una vez hecho esto Vamos a dar flechita a la derecha Y cuando estemos entrando Vamos a empezar a spamear A Para comprar la mejora Una vez que ustedes vean Que les ha quitado el dinero Cuando en el menú del taller Les sigue apareciendo Comprar la mejora Damos Start LB 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 Nos vamos a la parte De tienda de Xbox Y vamos a entrar Nos quedamos ahí un momento Salimos Vamos a dar B B B Para salir Salimos del vehículo Y tenemos que aparecer Arriba del vehículo Bien, una vez hecho esto No olviden el bailecito El bailecito es muy importante Para no ser amargados Y aquí simplemente vamos A subir de nuevo al vehículo Y vamos a presionar Flechita a la derecha Ok, flechita a la derecha Y tiene que pasar esto Una vez que pase esto Bajamos del vehículo Y como ven El vehículo no desaparece Eso quiere decir Que estamos buggeados Aquí nos vamos a dirigir Al vehículo Que queremos tomar Ese modeo o tuneo Según sea el caso En mi caso bueno es modeo De este vehículo Yo voy a pasar El modeo a otro vehículo Damos flechita a la derecha Para entrar con este vehículo Al taller Y vamos a esperar A que se detenga De preferencia Lejos del vehículo Que teníamos inicialmente Que era la camioneta Ok, de preferencia Que estén A cierta distancia Ok, no que estén cerca Preferentemente Bien Una vez que ya estamos A una distancia considerable Damos B Y vamos a bajar Del vehículo Para que se quede ahí Ok Aquí nos vamos a dirigir A la minivan Nos vamos a subir Y vamos a dar flechita Izquierda Para almacenar El vehículo Ok Flechita Izquierda Bien Una vez que estamos aquí Vamos a bajar del vehículo Y vamos a tomar el vehículo Al cual le vamos a querer Pasar el tuneo De acuerdo En mi caso Pues va a ser este Es un simple ejemplo En realidad Pero bueno Va a ser este Damos flechita a la derecha Para entrar al taller Como les comento Hay que tratar de que Entre los dos vehículos Haya un espacio considerable Si no es así Pues bueno No importa Simplemente vamos a bajar Del vehículo Y nos vamos a subir Al vehículo Del cual vamos a transferir El tuneo O el modeo De acuerdo Nos vamos a subir Y vamos a darle Flechita a la derecha Para que nos meta Al taller Ahí nosotros Le vamos a cambiar Lo que sea En mi caso Me sale la opción De reparar La voy a reparar Listo Ustedes pueden cambiarle Color de las ventanas Las luces Lo que sea El caso es hacerle Un cambio De acuerdo Una vez hecho el cambio Nos vamos a bajar Del vehículo Y nos vamos a subir Al vehículo Al cual le vamos a transferir El tuneo Bien Una vez arriba del vehículo Vamos a presionar Start Damos A Presionamos Back Y nos vamos Hacia la actividad Que tenemos marcada Nos vamos a posicionar Sobre ella Y la vamos a activar Con X De acuerdo Empezamos a spamear Flechita a la izquierda Aceptamos Seguimos spameando Un poquito Y dejamos que nos suba La nube Una vez que nos sale La alerta La aceptamos Dejamos que nos baje De la nube Y como ven Ahí está el modelo Bien Una vez aquí Vamos a dar Flechita a la derecha Y le van a cambiar Cualquier cosa Las luces En el emblema De crib Lo que ustedes quieran En mi caso Aquí no lo voy a hacer Porque yo no quiero Guardar los cambios En este vehículo Ya que me gustaba Como estaba Personalmente Lamento decirles Que este truco No es masivo Por cada vez Que nosotros Queremos modificar Un vehículo Tenemos que repetir El proceso De acuerdo Pero en realidad Vale la pena Entonces Simplemente fue ejemplo Para enseñarles Que este truco Está funcionando Ya hay after patch Así que Compártanlo con sus amigos Dejen un comentario positivo Denle like Y en verdad Les agradecería mucho El apoyo Para poder yo estar Trayendo contenido De este tipo Una vez más Le agradezco a Peque Sara Por haberme ayudado A grabar este video Así que ya saben amigos Comenten Compartan Dejen su like Suscríbanse Si no están suscritos Se los agradecería Bastante amigos Adiós